Bueno, he conseguido salir del agua y no se va... Uy, espera, que salto Ahí está Vale, continuamos Bueno, tenemos la nueva habilidad de hielo Y la movida Es que ahora puedo escalar Por lo menos en las zonas frías o algo así ¿Eh? ¿Qué os parece? Nada mal, ¿eh? Venga, vamos a continuar Ay, por cierto Pero la chapa ¿Sólo quedará uno? ¿Crees que nos ha ayudado a llegar tan lejos solo para traicionarme? No te sé decir Las relaciones entre los eternos son de lo más enrevesadas y confusas Siempre me pierdo ¡Qué gran ayuda! Puede que el señor de las hondonadas intente manipularte de alguna forma ¿Querrá desconcertarte? O se ha vuelto completamente majara como el resto de este mundo apestoso No tenía muy buena pinta, ¿verdad? No Desde luego que no Basta Centrémonos en la misión Si tú lo dices, señora O la piba esta se le va la olla que te cagas Bueno, a ver El caso es Que esto no es un círculo, se supone Mira, mira que congelo el agua luego Vale, no sé ahora muy bien por dónde tengo que ir Exactamente lo digo Porque me ha hecho subir aquí Con lo cual tiene que ser por aquí, sí o sí Aquí debería haber un círculo Pero no lo hay Con lo cual avanzamos Vamos Por encima del agua Eso soy yo Sabía que eras Pero tengo que reconocer Si andar sobre el agua es un buen truco No Si no, ¿de qué? Vale Uno es por aquí Esto por aquí, nada Ese aquí no llegó A ver, aquí sí No hay nada Pues a ver Que me acostumbra aquí al poder nuevo Eso es Y ahora, ¿cómo lo hago? A ver, cuéntamelo Combinando, ¿no? Ok ¿Qué pasa, crack? Vamos Ahora un poquito de rayo Lo digo ya con el rayo Espérate Espera que te atino Mira, si te puedo dar así un poquito de lejos Sin tener que reventarte de cerca ¡Vamos! La espada no es que sea lo más rápido del mundo Pero es como enchufa, ¿no? Vale Vamos a ir por aquí Por ejemplo ¡Anda! Cojo el venenito ¡Madre mía! Como enchufo con esto, ¿no? Vale Pues ni tan mal Lo que enchufamos con esto Vale He pasado un poquito a poco Conseguimos más almas ¡Uh! Lo que sea esto A ver A ver Porque aquí me da Efectivamente Me voy a dar un piñote que no veas ¡Qué bien! Bueno, pues lo mismo no tiene que haber ido por aquí Pues sí No lo sé ¡Oh! Mira aquí arriba Crack Bueno, pues sí Tiene pinta de que por aquí Joder mía Pero, colega Vale, vale Pillo lo que no están los inscritos ¿Eh? Como ellos conmigo No lo tengo muy claro ¿Eh? Vale Bueno Al final Estoy yo con ellos Pero no ha estado la cosa ahí Como para tirar cohetes ¡Vacamos! Eso te iba a decir Tigo Yo recuerdo que saltando Íbamos más rápido ¿No? ¿O no? Bueno Más rápido Más rápido No sé si vamos más rápido Pero el moñas lo hago Vale Estamos 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 Es pletórica Tengo mucho Que procesar He abandonado tanto Para seguir adelante Siento Como una pérdida Y al mismo tiempo He cambiado ¿Cambiado en qué sentido? No No lo sé No lo sé Vale Ahí, ahí Empieza a pillar almas Que necesitamos almas Vale Temos que ir para la derecha Pero antes quiero echar un vistacillo Por aquí Porque hay Efectivamente Un buen tripulito Donde grabar Perfecto Sin más ¡Uh! Venga Ahora estamos al otro lado Del puente De aquella vez Con el gordito aquel Ok Vamos Que vienen los mastodontes Oye He probado Espera, espera, espera Crack Muy bien ¿En plan hielo a tope o qué? No lo hacen ni daño, ¿no? Es como una armadura Esto es a base de contra A ver Vamos a ver Bueno, 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 bueno ¿Cómo me están poniendo, no? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vale Me dan con el escudo Pero bueno Vale No O sea, se me olvida que me dan con esto, tío Menuda paliza Me han acabado de dar estos tíos Vale Segunda parte Va Vamos a ver si estaba A ver Vamos por partes Que eso llega muy lejos ¿Sabéis lo que os digo? Que vamos a acabar con esto pronto No veis No veis ni lo que pasa Vamos Uno fuera Vale Por lo menos Me he quitado los dos del medio ¡Madre mía, chaval! Y lo peor es que Nos lo vamos a ir encontrando Más a menudo Pero nada De gratis Vale Ahí uno Dos, tres, cuatro Para abrir la puerta Vale Ya he abierto la puerta Ahí Ahora como era esto Que ya no me acuerdo No No Ahí las teclas A ver Coge Ah, era Poniendo esta visión Uy, no es complicado Hacerlo con el teclado Te abre No, te abres ¡Vamos! Vamos La que le estoy dando, loco Vale ¿Ahora dónde está el arquero? ¿Otra? ¿Qué me ha dado? Espera Que he subido por ti Queda aquí ¡Ahora! Devuélveme la vida Que me la has robado ¿Y por aquí abajo ¿Se puede seguir? No, no Entonces hay una cosa aquí Que no me cuadra Vale Yo vengo por aquí Abro el puente Ahí es por aquí Va a ser por aquí Muchacho A ver Calaverita ¿Por dónde me pones? Mira la calavera Que me está volviendo loco Mira la calavera Me pone Que allí Ah, vale, vale, vale Lo he visto, lo he visto, lo he visto Vale, vale, vale ¡Vamos! Tranquilo Estando controlado Vamos con la pelotita Vamos con la pelotita Vale Esquivamos eso Un poquito más arriba Y llegado Perfecto Por cierto Vamos Ahora que tenemos Ah, pero no puedo subirlo aquí Vale, vale, vale Nada No he dicho Nada Nada de nada Vale Roto eso Nos ponemos Ok Vale ¿Eh? Ah, que estaba esquivando Carac Ya, ya, ya Furia Ya, ya Ya lo da Uf, que masco ¿Dónde? No puedo darle todavía ¿Dónde estoy? Derecha Izquierda ¿Dónde estoy? ¿Mirás? Vale Ahí está el furioso A ese no llego Antes de Enfrentarnos aquí A la furia personificada Vamos a ir quitando a estos Listo Vale Y ahora podemos hacer Dos cosas Trincar esto E irnos Estas que me sigues Crack No tengo tiempo Que perder contigo Hasta luego Lucas Vale De una Listo Venga Vamos 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 Los famosos Túneles Que nos cambian De zona Vamos a ellos A ver ¿Dónde iremos? Vale Ah, volvemos aquí A la zona de edificios Ir arriba, ¿no? Podemos ir Por varios sitios Pero me imagino Que habrá que ir Por ahí Concretamente Venga Tira por arriba ¿En serio? Venid aquí Venid aquí ¿Ya? ¿Alguno más? Venga Venga Subid Subid Sí ¿Queréis más? ¿No? ¿Lo tenéis? Bueno ¿Puedo subir por un lado O puedo subir por este? Venga Sin problemas Venga Que grande Pues empieza por aquí Vale Ahora vais Y me tiré de nuevo Si que No Escoa tarde Y este también Hola Que le esquivo otra vez tarde Tío Pero ¿Por qué Les esquivo tan tarde? Bueno Volvemos a la escena Del crimen Cogemos las almas Y ahora sí Ahora sí que vais a pillar Verás Vamos Efectivamente Llegó vuestra hora Uy Madre mía Como se ponen ¿Eh? Le dices que llega Su hora Y no veas Como se ponen De tensos Espérate Espérate Que se han puesto Tensos Tensos De verdad Madre mía Que tensos Estaban los colegas ¿No? La dificultad Parece que ha aumentado Bastante ¿No? Madre mía Que tensos Se ponen Los colegas Ahora Uff Nada Tranquilos Vamos avanzando Poquito a poco Pongo fuego Porque esto Tiene pinta De estar calentito A ver A ver A ver A ver A ver Vale Seguimos con el hielo O un poquito De fuerza O un poquito De electricidad Así somos Nosotros Uno por aquí Otro por aquí Vamos a por esto Bueno, bueno Vamos por agua Pues vamos por agua Vamos por el agua Ahí arriba Habrá algo Echar un vistazo ¿No? Pues bajamos Vamos a ver Que nos depara El túnel de agua Venga Subimos Aquí para grabar Así que perfecto Ok Por cierto Señor de las almas Vamos a invertir Un par de almas más Ahí está Un nivel más Pues por lo menos Agüenza Y nos lo ponemos En fuerza O en vida No estoy pillando mucho Lo ponemos en vida Estamos pillando Lo que no están los escritos Vale Sin más Los abrimos Otro sitio Hay que ir De mataciones Este lugar Tiene algo Que me resulta familiar Uno de los pecados Anda cerca Y tenemos Asuntos pendientes Y no está aquí No por mucho tiempo Va eh Vamos a darle La bienvenida ¿No? Ojo Que ya empezamos Con los alcajes Bueno La cicatriz Fallao Vale Hola crack ¿Me he atravesado? ¿En serio? Mirad La mirada que me va a dar Vale 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 Vamos a tomarnos Un fragmentito De estos Vale Ahí arriba Ahí abajo Hay dos A ver Tú como golpeas Se le pilla bien Se le pilla bien A este colega Que es simplón Le vamos a dar Por saco Se ha muerto Se ha muerto Tranquila Furia Tranquila Vale Vale a ver Tengo aquí Varias cosas Vamos a ir subiendo Y vamos a ir viendo Vamos a ver S S y S S y S ¿No? Espera Con uno valía ¿No? ¡Holo! Ajá Ajá ¿Y esto puedo moverlo del suelo? No puedo moverlo O sea que es solo para golpear Aquí no voy a llegar No, no, no Ah, bueno Pero espérate Lo puedo hacer en modo trampolín ¿No? Claro Ahora sí Ahora sí Esa es la buena Esa es la buena Estos son demonios ya De pura cepa Ojo No te caigas Buena y buena y buena y sin caerte Vale, más almas para el papi Venga, hasta que lo coges ¿Eh? ¿Qué? Estás lucido para coger las almas ¿Eh? Madre mía Para congelar la distancia Con el vacío de estos equipados Mantén el botón Para otorgar ¿Ah? ¿Qué botón? ¿Qué botón? Con el vacío de estos equipados Mantén el botón Para otorgar la salud No sé qué botón es Me tiene esto loco Congelar objetos a distancia Ya Pero ¿Cómo hago eso? ¿Qué botón es ese? ¿Ese es el botón? Venga Rápido Rápido Pero si estaba saltando ya Bueno Vamos a ver Toma dos A ver Esto tiene que salir bien ¿Eh? Corremos 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 Justo a tiempo loco Madre mía A la pilla por aquí Vale Esto Se podía así ¿No? Nos daban aquí Vale 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 ¿En serio me has dado golpes? A ver ¿En serio? Espera 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 Para que se protege ¿En serio? ¡Holo! Pero ¿Cómo pillo tanto, tío? Bueno Seré capaz Vale Yo creo que es la tercera vez Que lo intento, loco Vale Vamos a ver ¿Y si paso de ellos? ¡Holo! Todos los cangrejos que hay Vale 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 Pasar de ellos no ha sido una buena opción Vale Ok Si yo me vengo tal que aquí Dejan de seguirme Porque no veo así son ganchinos, ¿sabes? No, no me dejan de seguir ¡Madre mía la que tengo aquí liada! ¡Ahora sí! ¡Ven aquí, cangrejos! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Vamos, chavales! ¡Hay que aprovechar que estamos de oferta! Bueno No sé Al mejor momento Esto de que ya se cubran todos, tío Es un coñazo ¿Es que va a cámara linda? ¡Va a cámara linda! ¡Claro que sí! ¡Flipadlo con mi látigo! ¡Flipadlo con mi látigo! Vale Ya estamos aquí a tope ¡Madre mía! ¡Qué intenso es esto! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Madre mía! Cuando se pone intenso Con los colegas, ¿eh? Espera más ¡Madre mía! Esto va a ser complicado, ¿eh? Vamos a ver Si yo te doy ¡Venga, hombre! ¿Qué? ¡Los cagrejos estos, tío! ¡Me vuelven loco! Vale, 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 vale Ya les pillo tranquillo Ya les pillo tranquillo ¿Y tú sigues aquí picando? ¿Estás enterada de nada, colega? Vale Vale, entonces la cosa está Ahí arriba hay algo Seguro Se puede saltar subiéndome ahí Pero para subirme ahí Tiene que ser por aquí ¡Vamos allá! Vale Bueno, 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 bueno La que he liado ¡Oh, no! Con el fuego la que he liado con esto O sea que Petróleo o algo de eso O quiero seno O alguna movida de esas Bueno, 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 bueno Lo que acabo de descubrir ¿Será posible? Vale, ya tengo Tengo otra opción Espera, espera que tengo otra opción Esta, esta, esta ¡Esa es la buena! Vale ¿Para congelar en qué? ¿Eso de ahí abajo? Y a mí por qué me interesa Eso congelar Bueno, ¿quieres que lo congeles? Yo lo congelo ¿Puedo mirar hacia abajo, tío? ¿Desde aquí arriba? Congelar objetos a distancia ¿Y qué quiero congelar desde aquí? ¡Sopa la olla! Ven, date un par de vueltas Y ponte aquí O no O no te pones aquí Y te pones ahí ¿Y yo desde allí ¿Qué hago, loco? A ver Vayamos Vayamos por partes Vale Esa ha sido buenísima Tengo que darle con esto Madre mía ¿Qué lío tengo? Aquí, lo tengo Ok ¿Y ahora qué? Tengo que subir ¿Y ahora qué? Bueno Algo habré hecho Vale Vale Vale, he abierto esta puerta, ¿no? Sin más Arriba Lo tengo Uno fuera, sencillo Venga, vale Por arriba parece que ni nada Abajo hay un mastodonte Que flipas Bueno Vamos a ir poco a poco No viene, ¿no? Vale Vamos a quitarnos a estos Que no nos den problemas De hecho Aquí van a salir bichos O sea que sí De los que se entierran ¿No? ¿Qué onda? Me esperaba ir de todo Pero no Vamos a quitarnos a este De en medio ¡Hola, crack! ¡No! Vale, ya viene Brutus ¡Hola! Venga, hasta luego, crack Anda, ralentízate un poco ¿En serio me estás contando, tío? Voy a quitar el escudo De un golpe, básicamente ¡Joder mío, chaval! Vamos Que por lo menos es Lento Y le ralentizo con esto Bueno Tanto como yo esperaba Vale, vale, vale Pues bueno Brutus a ser lento Ha sido La cosa guay Ahora con esto Sube un poquito más de vida Y perfecto Ok Vale Vale Esto lo puedo congelar ¿Tengo que bajar abajo o qué? No creo Vale, ya lo congelo Y continuamos para bingo ¡Hombre, crack! ¿Qué pasa? Mira, tengo un montón de almas para darte ¡Date almas! ¡Joder mío, chaval! Lo que necesito para construir un nivel ya Vamos a subir un poquito de daño Ahí Quedemos Quedemos bien De daño Vale Bueno Bueno, pues no queda otra A bajar Yo tengo ya con los poderes No sé en qué botón está cada uno No me acuerdo Vamos Tampoco era La cosa tan allá Bueno Cuidado ahí, eh Cuidado ahí Vale A ese por aquí ¿Entonces es por aquí? Sí Correcto Fuera Dos A esto es porque No, o sea Tiene que ser con escudo, tío No puede haber otra cosa Efectivamente Voy a martillazo Me ha dado Espera, espera, espera Venga, ¿en serio? Deja de llamar a gente Pues es que Les da Les da potencia al máximo ¿Eh? ¡Uy, mío! Vale Vale, ya no tienes A la idea de quien Dar potencia, eh Ojo 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 que pillo Como si no hubiese un mañana, eh Y más atacar Míralo, si le está esquivando, tío Es que encima no le puedo hacer Ni ahora Una contra decente Madre mía Ni contra decente Puedo hacerles Bueno, a ver Tengo la barra Para subir ahí arriba Esto por aquí Vamos a matar a otro de allí Vamos a conseguir No, no, no Cangrejitos Cógeme ahora acá ¿Onda? Ahora tienes que saltar aquí abajo, ¿no? Es que me ve que te esquivo por todos lados Vale, 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 vale Vamos a coger el arma de allí Vamos a matar a este de aquí Y ahora sí que sí Aumentaré un poquito de vida Vale, esa está buena Esa está buena Y esto de gracia Madre mía Que de bichos hay por ahí abajo Bueno, a ver La cosa La tuneladora está ahí Yo tengo que subir aquí Bueno, sí Con eso me valía Pero así subo un poco mal, ¿no? No Pero claro Necesito otra pared Para poder subir Bueno, en el caso ¿Le hace tope o qué? Ah, no Vale Pringao Ahora Dale con la buena Vale Aquí tengo la otra pared, ¿no? Vale Ahora sí Ahora sí Eso es Esa es la buena Esa es la buena Ahora subimos por aquí arriba Vale Saldrán efectivamente Buena contra Venga, lo tenemos Va Esto va mejorando Esto va mejorando Pues vete Mira, crack Tócame un pezón Y te vas Que esto me lo hago yo Vamos Por aquí ya nada más ¿No? O sea que esto era solo para sacar la enmienda Muy bien Y entonces ¿Por qué tengo que ir ahora? Por aquí ¿En serio? Uf, chaval Por los pelos Vale Ahora tendré que Tirarlo de nuevo Se me queda la barra O no Pues tiene que hacerlo con el de hielo Pues va a ser que no Va a ser que no A ver, a ver, a ver A ver Que esto se pone tenso Vale Vamos a ver Esta es la parte fácil Vale Ahora se supone No cambies Lo que es de cambiar Que si yo le pego aquí Me pone la pared de hielo Es que con la pared de hielo Porque si yo le pego otra vez Por ejemplo Al de arriba Por cambiar No Pues sí Hay que darle Pues hay que hacerlo con el de hielo No hay más historia Vamos allá Es que no se me ve Ah, tío Arriba Y desde arriba Continúo ¿Sabes lo que te digo? Que vamos a continuar por aquí Si no es de una Es de otra Vale Vale Fantástico Hola Hola, está tu compi A ver Calmaos Hasta luego Hasta luego Lucas Venga No pasa nada Vamos a centrarnos ¿Vale? Anda Que ahora me subo más arriba ¿Quién me ha tirado un pedrusco? Si se puede saber ¿Desde ahí me ha tirado un pedrusco? ¿En serio? Anda Mira tú el crack Que me tira Que me tira pedruscos A ver Que encontraré Venga Efectivamente Efectivamente Joder Vale El caso es que Ya he vuelto por aquí Ya tengo al otro Lanzando Bepinaco De esos Vamos a avanzar por aquí Vamos a limpiar la zona bien Hola Hola Sorpresa Vamos a cargarnos al alquero Primero A ver Vamos a hacerlo bien Estamos con el eléctrico ¿No? Venga Empieza a repartir ¿Está posible? Vale 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 Limpiezas Ahora sí A domicilio ¡Vamos! Vale O sea que tengo Al Goldie Flap Por ahí perdido A ver Vamos a hacerlo bien Cuando te pones tensa Ahí ¡Uh! Vale ¡No! Casi me caigo loco Por aquí abajo ¿Qué hay? Más bichos Una pared de piedra Que me baja Hasta aquí abajo Para coger algo secreto Seguro Puro que me acaba de dar Puro que me acaba de dar ¿Eh? Madre mía Cómo estoy Ojo que no he muerto Vale 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 Uf Estoy de héroe hoy No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Venga Baja para abajo Ojo Vamos Esa es la buena Esa es la buena Ya me cago con esto Me cago con esto ¿Docú? Vale Lo he roto He venido hasta aquí Un poquito de fuego Por si acaso Nada ¿No? Bueno He desbloqueado algo Eso seguro Vale Eso con lo cual Seguramente Estuviese atascado Con lo cual Lo desatascamos Y ahora ya Veremos No, no, no A ver, a ver ¿Dónde vas? Madre mía ¿Dónde vas, loco? Vale Eso por una parte Ahora vamos a subir Al tío pedruscos Ok Subimos aquí No nos ve Con lo cual No nos puede tirar Los pedrujos Con lo cual Está bien Y ahora yo Le tengo que enganchar Eso ahí Eso ahí Llega hasta Vale Mira le acabo de salir ahora Venga Mira le acabo de salir ahora Ah bueno ¿Dónde se me ha puesto? Ah sí, sí, sí Está aquí la barra Está aquí la barra Vale Buena A la primera Vamos A ver que hay aquí Vale Vamos Vamos Eso es que me dan Y me quitan media vida Abrimos con puerta Aquí Que es para acceder Más rápido A esta zona de aquí Ojo Una cascada Vale Una cascada ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se inunda esto de agua? ¿Se inunda esto de agua? Ajá Vale, vale, vale Ha salido todo el agua Y conseguimos subir Vale Ni tan mal Ojo tipo de fuego A lo que quiere decir Que con el hielo Le vamos a dar Esta carne de sentida Vamos, pillar Vale, vale, vale A ver que tenemos Esta es la zona Donde estaba antes Abajo Tenemos esa puerta Ahí cerrada No veo nada Para abrirla Y tenemos que tirar Por aquí Ok Primero contigo Vaya hombre ¿Serio? Vamos a gastar otra Porque me están dando Hasta el encané de identidad Vamos Modo pedrusco Vale Espérate Que vuelvo Que no me he fijado Yo de este pequeño detalle Eso Y de cogerme Esto ¿Serio loco? Estoy en modo pedrusco En modo pedrusco No me hace Ni cosquillas Cuidado Que te caes Venga Esa es buena Vale Y ahora Y ahora ¿Qué? A lo mejor Llego hasta allí abajo Claro que a lo mejor No Vale Vamos a hacer una Uff Chaval Uff In extremis Bueno Si Tu palmada ya Y tú A ver Como te reviento Ahora Vale Vamos a ver Estoy apartando Tío Ahora Si no hago más Que esquivarte Tío Madre mía Ya lo ves Es que Vamos Vamos Al final Al final La pillo aquí Verás Vamos Vamos Ya está Menos mal Macho Uff Como me cuesta Matarles últimamente Menudo torbellino Menudo torbellino Hay ahí Loco Venga 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 Bien A la primera Va 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 Uff Está buena Está buena Está buena Está buena Está buena ¿En qué te parece? Que nos vamos a divertir Los dos Vamos Hasta la próxima Bueno Parece que empezamos La zona del viento Menudo torbellino Menudo torbellino Eso como te pille Te manda Pues a tu casa Ojo que viene Ojo que viene Ojo que viene Vale Pues vamos a hacer una cosa Voy a dejarlo aquí Y en el próximo episodio Seguimos con el pedazo De torbellino A ver si conseguimos Cruzarlo Y vemos que nos depara El box final Porque ya tiene que estar cerca Así que adiós Chao Chao